Y hoy sí, llegó el día de coser esta calza hermosa, ya tienen el patrón para descargar en la app. Lo hicimos con tela glossy, puede ser cualquier tela que sea elastizada. Vamos a empezar enfrentando derechos de delantero y cosiendo el tiro. Después armamos las pinzas en la espalda, así doblamos, las marcamos primero y después cosemos con puntada recta. Seguimos cosiendo el tiro de espalda, enfrentando derechos y después los costados, haciendo coincidir los piquetes que van a encontrar en media pierna y en cadera. Después de coserlo, vamos a coser entre piernas, desde entre pierna hasta el ruedo, haciendo coincidir piquetes. Y seguimos con la pretina, que las vamos a enfrentar por derechos y cosemos. Y después seguimos enfrentando esas pretinas por derecho y vamos a coser la parte de arriba. Hacemos todo con una puntadita recta o con overlock por arriba. Y ahora vamos a seguir uniendo la pretina a la cintura de la calza o pantalón, enfrentando derechos. Y haciendo coincidir las costuras de costado y el pico de espalda. Esto lo pueden coser con overlock si tienen o con una puntadita recta. Fíjense que no se rompa, sino puede ser un zigzag pequeño. Hacemos coincidir costaditos. Y después también pueden hacer coincidir la parte de la espalda y el delantero y cosemos. Y por último vamos a hacer el ruedo en basta.